Bien, como siempre con Carlos Franco conversando de temas vinculados al agua y al medio ambiente y no podía ser de otra manera llegar al tema de los transgénicos. Y lo digo con absoluta convicción, es un tema crucial de haber un gran debate nacional, sobre todo porque, como lo repetimos sistemáticamente desde que nació Hora 8, nosotros somos promotores, protectores de la biodiversidad, que es la gran riqueza, la riqueza real que debiera ser eterna de nuestro país. Entonces, el señor Brack ha planteado una moratoria con relación a la implementación, la introducción de los transgénicos. Carlos, cuéntanos, ¿qué nos puedes comentar de eso? Bueno, la moratoria es un mecanismo para que durante un tiempo determinado, digamos, se deje de que ingrese al país transgénicos. Aunque hoy día está entrando, hoy día entra, hay mandarina transgénica, gran parte de todo, la soya, el maíz, sobre todo maíz para industria, es transgénico, todo es transgénico. O sea, la que ya entra, digamos, para consumo es transgénico. O sea, la pregunta es si está entrando para incorporarse al agro, a los cultivos nacionales, ese es el problema. Claro, pero también ocurre, Ricardo, que hoy día nuestros campesinos, por ejemplo, están sacando ese maíz transgénico que sirve para pollos, por ejemplo, lo está llevando al mercado, o sea, está entrando al mercado. O sea, eso es algo que no se puede manejar. Entonces, creo que la idea, por ejemplo, de etiquetar los productos es una fórmula muy importante que ha sido incorporada ahora en el Código del Consumo, y que de paso le falta un reglamento. Ahora, en otros países ya eso existe. Hay la famosa T con un triángulo que dice que esto es transgénico. Acá en el Perú todavía no se hace eso. Es más, el INEA y otras entidades están hoy día probando una serie de transgénicos en sus propios laboratorios y con plata del gobierno peruano. Entonces, yo creo que, por eso yo no me aventuro a decir que hay que prohibir. Creo que hay que haber una moratoria donde tengamos los peruanos la oportunidad de comenzar a pensar mejor. Tiene que haber un debate. Haber un debate. Un debate sobre este tema. Hoy día yo creo que los transgénicos son una amenaza para el patrimonio biológico cultivado. Es más, esto de llevar un gen animal a un gen vegetal, creo que altera el patrimonio que hay acá en el Perú. Creo que hay que trabajar. Creo que la moratoria es uno de los temas que está hoy día en el Congreso. Keiko Fujimori, por ejemplo, ha presentado un proyecto de ley para que se dé tres años de moratoria. Hay otros congresistas que han planteado que sean diez, otros quince. Yo me aventuro a que sea diez los años que tenga de moratoria para que ingresen los transgénicos acá de manera mucho más grande. A pesar que, como le digo, hoy día ya existe productos transgénicos y que se comercializan sin etiqueta, sin información y en muchos casos sin responsabilidad civil. ¿Qué opinas tú de gente como, por ejemplo, Reinaldo Trinidad Ardiles, director de la revista Agronoticias y otros más, que sostienen que podría comprenderse, digamos, la introducción de transgénicos en un país de la África, con dificultades para desarrollar una agricultura, con graves problemas de hambre, de hambruna, ¿no es cierto? Que, bueno, en ciertas zonas. Pero en el Perú, digamos, siguiendo el razonamiento de Reinaldo, un país con un gran potencial agropecuario, que en algún momento fue independiente en la importación de alimentos, introducir transgénicos para alimentar a la gente, es una cosa que traía a los cabellos. ¿Qué opinas tú de esa opinión de Reinaldo? Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo, suscribo la opinión que tiene Reinaldo, aunque yo quiero señalar que en el tema de los transgénicos no se ha demostrado que puede ayudar a resolver el problema del hambre, ¿no? Porque no hay pruebas de que diga que está aumentando la productividad. Más bien, al contrario, es un mecanismo de coloniaje, porque los transgénicos son estériles. Entonces, te conecta con el laboratorio cuando tú quieres volver a seguir para tener esa marca, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo creo que no, al contrario, vuelve dependiente al Perú. Gracias, Carlos Franco, por tu participación y tus aportes una vez más. Amigos muy amables, nos estamos viendo. Eso fue todo por el día de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches. Música Música Gracias por ver el video.